Esa lluja, esa lluja de los cielos, de los cielos Esa lluja luminosa, poderosa, milagrosa Esa lluja luminosa, poderosa, milagrosa Esa lluja de mi alma, de mi alma, de mi alma Esa lluja cariñosa, hermosa, primorosa Esa lluja, esa lluja, donde estará Donde estará, donde estará, donde estará Donde estará la lluja, la lluja Donde estará, donde estará En los cielos, en los cielos, de los cielos, de los cielos Esa lluja, poderosa, luminosa, milagrosa Esa lluja, lluja, donde estará Donde estará Donde estará Donde estará, donde estará